Las mismas piedras, las mismas casas, pero no la misma gente Sigan tocándome mi desgracia, pa' de él, sigan de frente Hasta los perros ladran igual, aquí fui yo quien perdió Qué desgraciado destino, todos viven donde mismo, menos lo que amaba yo A los veinte años no fui, a los veinte regresé Las piedras si son las mismas, pero pues ya para qué Si mis padres ya no viven, ni la mujer te adore Sigan tocando, sigan de frente, hasta llegar al panteón Otra vez toquen la misma, toquen viva mi desgracia No le cambien de canción En esa tumba, están mis padres, está mi amor soñado Sigan cavando la mía, quiero hacerles compañía Yo quiero estar a su lado A los veinte años no fui, a los veinte regresé Las piedras si son las mismas, pero pues ya para qué Si mis padres ya no viven, ni la mujer te adore Música 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 Música